Por la seguridad de los estudiantes y población en general, el gobierno municipal pone en vigencia la actividad denominada Da un paso seguro, usa las hebras, que consiste en el pintado de los paseos peatonales en sectores donde se encuentran las unidades educativas. Da un paso seguro, usa las hebras, una iniciativa municipal para fortalecer la seguridad y educación vial. Gobierno Municipal del Pueblo. Gracias por ver el video.